¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad está de gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices familia En el día de hoy os traigo un vídeo que quiero que sea boom Quiero que sea explosión en el canal señores, quiero que todo el mundo esté a tope con este vídeo Dando un pedazo de like desde ya Porque el vídeo de hoy aparte de que me la estoy jugando demasiado Quiero que al menos me la agradezcais señores porque esto lo estoy haciendo por todos vosotros Familia, porque me estáis matando señores, me estáis ahí, ahí atacando a full Para que suba más que nunca el Natsuma Eleven Go 3, Galaxy Big Bang y Supernova Vale, todos sabemos que hay muchas imágenes, que hay muchas cosas Porque el juego ya ha salido en Japón Pero ninguna persona ha subido el trailer Y yo voy a estar aquí subiendo el trailer Vamos a hacer una especie de, bueno si Haremos una vídeo de reacción al trailer de Natsuma Eleven Go, Galaxy Big Bang y Supernova Vale, señores, dura 3 minutos Dura 3 minutos, por lo tanto me la estoy jugando En 3 minutos tendrá su música y todo eso Subiréis vídeo muchas veces para ver si me pilla copia o no Pondré música diferente y tal Pero lo que quiero es que veáis el contenido, vale A lo mejor pongo otro tipo de música, no sé que haré, vale Buscaré distintas maneras de poder subir el vídeo y que lo veáis bien Así que nada familia, espero que desde ya estéis dando un pedazo de like Estéis compartiendo este vídeo por todas vuestras redes sociales Y que sobre todo disfrutéis con este vídeo Así que familia, vamos a ver el trailer de Natsuma Eleven Go, Galaxy Big Bang y Supernova Supongo que este será el que veremos en España cuando lo anuncien Cuando lo anuncien Cuando lo anuncien Cuando lo han anunciado Que yo no sé si lo han anunciado todavía Que yo no sé si hay que estar, vale Lo dejo claro Así que vamos con el vídeo del día de hoy O no, señor hombre, por favor, que si no me apuntíais Let's go Ah, papá Presented by Level 5 Uh, uh Hablaré por encima, vale Para que tampoco se note mucho que hay música y todo eso Estaré hablando por encima Eh, la música, pues no importa esta vez Sí que se escuchará las voces, ¿sabes? Porque estarán ahí de fondo y se estarán escuchando Personajes que tenemos aquí de lo que es Inatsuma Eleven Go Galaxy, ¿vale? Y ahí está, madre mía, chabai El logo es la hostia, el logo es la hostia Si os fijáis, hace como una especie de tres, ¿eh? Y ahí está, torneo de fútbol frente internacional Visión 2 Arden Según, vamos a tope Joder, que pasa la oscuridad Ay, papá ¿Qué es eso? ¿Es la energía de papi Gaby? ¿Es la energía de Kappa? No se sabe Vamos a ver ¿Y qué pasa ahora? Ay, papá No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? Madre mía, chabais Todo muy épico, ¿no? Uh Puta vida Wow Esta chica también es nueva, ¿eh? Para la gente que no la... Uh, y esto, chabais Me suena de algo, ¿eh? Me suena de algo No voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Yo me voy a hacer ahí tonto Ojo, ¿este quién es? Ahí va Anda, chabais Madre mía Ojo, que manda ahí, ¿sabes? Desde la tierra como que no quiere la cosa, ¿vale? Una polla Una polla Ala, ala Qué chitao, chabais Qué chitao Me lo pido Me lo pido ¡Astie! Está Cable, chabais Aquí Ala, ala, ala Sí, la luna ¿Qué es la luna? Ahí desapareció la luna Qué fill de puta Ya no te invito a país Ya Vamos a ver Qué pasa por aquí Qué pasa por aquí La caravana No, no me cuento Un tren, tío Qué bueno ¿Estos jugadores quiénes son? ¡Eudín! Vete de aquí Al banquillo Ya Por decir que Jugadores nuevos Pero está de esta JP ¡Ojo! Tupán, no va Tupán, no va La canto yo, ¿vale? Tupán, no va Tupán, no va La canto yo Porque es que si no Ahí está, madre mía Y ahí está Gameplay del juego Sí, señor Las imágenes de cómo se mueven Y todo eso En 3D Es que es increíble Es que mira, mira, mira Todos los nuevos planetas Todos los nuevos que va a haber Lo vais a tener ahí Es que madre mía Pedazo de gráficos, señores Deciros que Mira, mira las shows La novedad de este juego La gran novedad de este juego Las shows Los almas Van a ser la gran novedad Os estáis comiendo Un spoiler increíble Pero señores Os lo tenéis que comer Sí o sí Porque estáis en el canal de Gaby Madre mía Matataki ahí está Saca su sol Un pedazo de águila Un gavilán Que no estáis como la cara Madre mía Qué increíble Un león ahí está ¡Woo! Increíble Sanark ¿Ese era Sanark? ¿Abalones? Madre mía Está súper técnicas Nuevas súper técnicas Más de 3.000 2.000 300 súper técnicas Me sobran No 2.000 Si me sobran un poco Lo que sí que había Más de 2.000 Eran jugadores Mira cuántas súper técnicas Por favor Cuántas súper técnicas Míralo Está Matataki Madre mía Matataki ¿Dónde vas tú? Tan follado Increíble Matataki Madre mía Me encanta esta escena Tengo que decirlo Me encanta Big Bang Y Supernova Ahí está Las dos versiones Que va a tener Lina Tú más le voy a jugar Así Big Bang Y Supernova 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 Y ahí está Sacao Sacao Madre mía Pues se me ha hecho muy corto Sí que es verdad Que me ha acabado muy cansado Me ha acabado muy cansado ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es la hostia Es la hostia Cada vez tengo más ganas O sea Mucha gente ya lo está jugando En japonés Pero Tengo que deciros Que por mucho que lo jueces En japonés O no Que si lo quieres Subir a tu canal Súbelo O sea Que al principio No te pillen copy Te van a hundir la vida Porque lo sé yo Porque lo sé yo Me lo ha comentado Gente que está aquí ¿Sabes? O sea Gente important Very important Me ha dicho Da igual Que si no le ponen El strike hoy Se lo ponen mañana Si no ha pasado Pero eso Se lo van a Se lo van a pillar O sea Que la verdad es que Yo por eso no lo subo Porque primero Me ha salido en España Y segundo Porque quiero jugarlo bien ¿Sabes? Quiero jugarlo oficialmente Coño O sea Las cosas bien hechas Bien parecen Aunque sí que es verdad Que os recomiendo mucho Si no os podéis aguantar mal Los vídeos de mi colega De Spectro67 Y puntísimo Vamos hermano Un abrazo desde aquí Y la verdad es que Vamos a analizar un poco Lo que ha sido el juego Increíble Hemos visto que pasan Cosas muy muy raras Como que desaparece la luna Con una pelota Como que hay nuevos jugadores Vestidos con una especie De stand up De Japón Alguien ve que pasa algo Una especie de tren Volando al espacio Claro que sí Claro que sí ¿Cuál es tu camello aquí? ¿No? Pero con una melón ¿No? Madre mía ¿Qué camello es el tuyo? Hemos visto a Axel Blaze También de adulto Mark Ewan No ha aparecido por ningún lado Hemos visto como que estábamos En especies de superficies Muy raras Como estábamos En una especie de acuario Hemos visto que estábamos También en una especie De como arena Como desierto Todo muy raro Pero todo esto Lo veremos muy muy pronto Haré un vídeo Con todos los mapas Todos los planetas No apto No No he recomendado Para gente Que no se quiera hacer spoiler Pero la verdad es que Joder Que épico va a ser esto Madre mía Que me están vibrando Los pesones Así que chicos Espero que te haya molado Mucho el vídeo Porque la verdad es que Te la estás jugando muchísimo Te la juegas mucho Pero bueno Intentaré hacer todo tipo de cosas Para que no me deteste nada De copy Ni nada por el estilo Así que familia Ya sabéis que si os ha gustado Este vídeo Le podéis dar a like Que si os ha gustado mucho Que espero que sí Vamos a superar Una meta de like Vamos a hacer este vídeo Que sea Boom Que sea una puta hostia Coño Que quiero ya Que sea Que se lo merece O no se lo merece Claro que sí Señores Claro que sí Así que nada familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en más Hasta la próxima Chao Trailer de National Eleven World Galaxy Big Bang Y super nada Os quejaréis eh Adiós